Bueno, buenas tardes. Nosotros como Secretaría de Gobierno hemos trabajado con las barras de Nacional Santa Fe y América. Ellos literalmente quieren cambiar ese estigma, ellos están trabajando por la comunidad. Yo sé que la gente los tiene referenciados, que son la problemática del municipio, y en realidad no lo es. O sea, puede que los confundan o literalmente con otras personas tengan sus inconvenientes, pero por más que sea, ellos están trabajando. Esta oportunidad que se nos dio en el Zambrano, se trabajó solo con los muchachos de la barra de Santa Fe, que eran los que estaban disponibles. Se ha trabajado con habitantes de calle, se ha trabajado en campeonatos deportivos, entre las mismas barras que ellos lo forman y lo hacen. También tenemos actividad para el Día del Niño. Ellos han trabajado y ellos tienen un proyecto, que es precisamente brindarles a esos niños como algo ese día. Pero pues, o sea, nada tiene que ver con el fútbol, nada tiene que ver con las problemáticas que se presentan. Dentro de ocho días, para el 20 de octubre, tenemos un campeonato relámpago. Lo organiza directamente la Secretaría de Gobierno y se va a realizar en la Bella Olímpica. Igual cualquier cosa están invitados y nada, o sea, queremos que miren y que se den cuenta del cambio que están teniendo ellos. Bueno, ¿cómo se está trabajando con las barras, talleres, seminarios, grupos cerrados? Tenemos charlas de sensibilización que se están haciendo periódicamente. Precisamente conseguimos una, como un convenio con Fundec, que tiene profesionales en psicología, en convivencia ciudadana. Se empiezan a dictar las clases el 22 y literalmente van a ser certificados tanto por Fundec como por la Secretaría de Gobierno. Eso es lo que se está manejando en cuanto a charlas de sensibilización. Bueno, la invitación para que más barrisas, más equipos de estas barras, de diferentes equipos de fútbol, se integren a ese trabajo de la Secretaría. ¿Dónde los pueden ubicar? ¿Cómo pueden hacer ellos? Cualquier cosa, nosotros tenemos la página en la Secretaría de Gobierno, fanpage, igual Secretaría de Gobierno facultativa, ahí nos pueden encontrar, igual en la Secretaría de Gobierno que queda diagonal a bomberos, ahí le pueden dar razón y ahí llegan y pues estamos, igual que todos se vinculen, por eso hasta el momento estamos trabajando con tres barras, pero la idea es que más personas lleguen, digamos los que no han querido trabajar, que se han buscado, para que se den cuenta que sí, que todo el mundo quiere cambiar y quiere trabajar con eso. Los invito a que por favor se acerquen y compartan con nosotros, son buenas actividades y pueden cambiar ese estigma que tienen.